¿Qué pasa con la información deportiva? Las nuevas consultorías en el tema de telecomunicaciones, las discrepancias en el manejo de la unidad de negocios de Telco y la adopción de decisiones organizacionales como consecuencia de la baja gestión de algunos funcionarios y los hallazgos de la Contraloría Vigencia 2014 motivaron su renuncia irrevocable y de carácter de gerente general y secretario general. Así es, aseguró además que le resulta inconcebible terminar un contrato como el del alumbrado público sin adelantarse el proceso contractual para seleccionar el contratista que se encargará de la continuidad del servicio. Termina precisando que equivocarse en algunos de estos temas conllevaría la intervención con fines liquidatarios de la empresa. Intentamos comunicarnos con el funcionario pero no quiso dar declaraciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!